Ahí están entrando los equipos iniciales, todo eso es dentro del panteón, todo se hizo dentro del panteón, ahí está el sarcófago, ahí están oficiales, tropas de la guardia presidencial, liderizados allí por el vicepresidente Elías, el ministro de interior Tarek, la fiscal general, científicos de España, de Venezuela, que tienen meses trabajando este proyecto, ahí están adoptando el dispositivo para abrir el sarcófago. Todo se hizo con respeto venerable, infinito, es el padre de la patria, es el padre Bolívar, traicionado, vilipendiado, expulsado de la patria, murió llorando, murió solitario. Una de sus últimas frases, ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo? Bueno, ahora no estás solo, padre, aquí estamos nosotros, aquí estamos tus hijos y tus hijas. Ahí está el vicepresidente Elías abriendo el sarcófago, momento de mucha emoción, muchísima emoción. General Bolívar's cause is the cause of the people. It is the cause championed by the leaders of the new republic. Let us instruct the people with our debates. Thank you. En Chile, en Chile, en Chile, en Chile, en la juventud, en la fiesta de la filosofía, en el sénégal, y en los ciudadanos, como Nato. ¡Gracias! After luncheon, when the sun was already leaning westward, we set out in the direction of the holy mountain. Though these so-called mountains are nothing but low hills, the heat was so strong that we exerted ourselves sufficiently on the walk to arrive breathless and perspiring heavily at the highest point of the protuberance. Once there, we sat down upon a block of white marble, the remains of a time-worn column. I was absorbed by the young man's posture because I could perceive in it a certain air of great preoccupation and deep thought. After resting a while and catching his breath, Bolivar, with a solemnity that I will never forget, stood up and, as if alone, looked to all points of the horizon. And through the yellow beams of the setting sun, his bright, penetrating gaze swept the prospect. Let's get a minute. Let's get a minute. Sévérité pour les temps anciens Austérité pour la République Dépravations pour les empereurs Catatombe pour les chrétiens Courage pour conquérir le monde entier Ambition pour convertir Tous les états de la terre En forme ou tributaire Va-t-on faire passer Les rouges sacrifèges De son chariot Sur le tronc des membres Les rouges sacrifènes Les rouges sacrifènes Les rouges sacrifènes Les rouges sacrifènes Et ses emportements Sanguinaires Les rouges sacrifènes Les rouges sacrifènes Les rouges sacrifènes Pour remplacer la tyrannie de ce jour Par la sienne Antoine renonce au droit Le Saint-Groine Pour s'embarquer Dans les galères D'une vie de femme Sans projet de réforme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les rouges sacrifènes 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 ¡Suscríbete al canal!